Vamos hasta Perú, donde ya han podido rescatar los cuerpos de los 27 mineros que fallecieron en un incendio en una pequeña mina de oro al sur del país. Esto ocurrió en la región de Arequipa. Ha sido el accidente minero más mortífero en el país en dos décadas. La investigación dice que un cortocircuito provocó el siniestro. La mina pertenece a Ayana Kiwa SAC, una empresa formal que reúne a los pequeños productores mineros dedicados a la explotación de oro y otros metales.